hola no 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 te preocupes no te estoy llamando como para que vuelvas o algo así no solo quiero decirte que si es verdad he llorado así como lo dijiste pero respecto a lo otro que me dijiste quiero que escuches esto que dice ok tu despedida la voy a llorar así como lo anunciaste será pero fallaste al decir que algún día te rogaré tengo un corazón que llora pero no suplica y así como tanto te amo también te olvida un corazón que llora pero no se humilla ante alguien que llega y juega con su amor y tengo un corazón que tiende cuando no lo quiere parece débil pero no hay uno mas fuerte un corazón que llora pero olvida todo lo que le hace daño gracias a mi Dios te quiero pero no voy a buscarte y aunque sobre todo el tiempo tengo que olvidarte la vida no termina con tus besos y aunque me muera por ello jamás voy a rogarte tengo un corazón que llora pero no suplica y así como tanto te amo también te olvida un corazón que llora pero no se humilla ante alguien que llega y juega con su amor hago mi amor porque a mí Eso sí estoy seguro Algo mejor viene Algo mejor viene Compadre Jacir Contreras Oye esto, oye esto Ok Quisiste verme sufrir por tu adiós No sé si atreve, no sé tu intención Lo lograste pero no te rogaré jamás Tengo un corazón que llora pero no suplica Que así como tanto te amo también te olvida Un corazón que llora pero no suplica Hace alguien que llega y juega con su amor Y tengo un corazón que entiende cuando no lo quiere Parece débil pero no hay otro tan fuerte Un corazón que llora pero no lo quiere todo Lo que a veces daño, gracias a mi Dios Te quiero pero no voy a buscarte Aunque sufra todo el tiempo tengo que olvidarte La vida no termina con tus besos y aunque me muera por ellos Jamás voy a rogarte Tengo un corazón que llora pero no suplica Que así como tanto te amo también te olvida Un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no suplica Tengo un corazón que llora pero no suplica Y así como tanto te amo también te olvida Un corazón que llora pero no se humilla Un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no se humilla Tengo un corazón que llora pero no suplica Tengo un corazón que llora pero no suplica